Si se va caminando, el trasnocho, lo que uno empieza a conocer en la calle, de pronto si lo desvía uno un poquito de la guitarra al ir creciendo, pero yo conocí mucha gente linda, como por ejemplo el ICBF, como una fundación que se llama Maportuá, que ellos nos... Ustedes se rían porque piensan que es un chiste, pero no es un chiste. No, no es un chiste, yo hice parte de... los niños buscan su hogar y todo eso. ¿Y hasta qué edad estuviste ahí? Yo estuve en los hogares, en muchos hogares, a mi madre yo estoy de chiquito, testosterona se ha tenido. Yo estuve en los hogares a partir de los 12 años, que uno ya cuando... Eso lo detectan, cuando un chino está por ahí en la calle, eso hay personal que mantiene buscándolos para llevárselos a los hogares. Yo estuve en el hogar, está en mi casa, ahí conocí Pereira, veníamos en una patrulla y todos los chinos venían tristes, llorando, yo venía feliz porque venía para Pereira, yo fue madre, Pereira, por fin, me moví de la Virginia, me llevan es para otro lado y llegué al hogar, en este hogar, pues muy chévere, por lo de la guitarra, conocí varios amiguitos que me dieron que afuera existían los buses, que todo esto, duré 15 días y me volví con ellos, un día por la noche, empecé a conocer lo que era cantar en los buses, volvieron y me agarraron, eso pasó para ahí 20, 30, eso pasó muchísimas veces, voladas y agarradas, y conocí todos los hogares en Pereira y aquí en Bogotá, pero la Fundación Maportuada de Suizos, Maportuada quiere decir yo por ti, allí si no me dijeron, no, es que tiene que estudiar, y si no, 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 quiere tocar guitarra, entonces toque guitarra pues, entonces ahí ya se me acomodó mucho el parche a mí, aprendí más música, seguí cantando en los buses porque me dejaban ir a trabajar, porque pues yo necesitaba comprar ropa, quería tener cosas, seguí trabajo y trabajé en los buses, me di cuenta que era trovador también en el caminar, descubrí este talento en mí, que me mejoró la situación, porque usted cantando en los buses, es muy berraco, yo no sé en un transmilenio cómo harán, pero en los buses usted con una guitarra, la mayoría de los hombres, muchachos, son los más amarrados que pueden estar en esta diáloga, los hombres no sueltan una moneda de 200, en ese entonces la de 500 era la de moda, pero la mujer, si va de última, en la última suya mamacita, ella no lo deja morir a uno, ella siempre... ¿Cómo me tocas el corazón? Ella descuadra el pasaje de mañana, pero mamacita, es un aplauso para ustedes, qué historia tan bonita de superación, y que a pesar de que la vida tuya, en ese inicio, porque te fuiste muy chiquito, no fue fácil, fuiste una persona de bien.